Recuerda que en esta nueva temporada de Fortnite puedes apoyar al canal usando el código SAXMR en la tienda de El Juego si es que te vas a comprar el pase de batalla de esta temporada o el pico más tryhard de la historia. Con cualquier compra, apoyas un montón y si tomas una captura, recuerda mandármela por mis redes sociales o por mi servidor de Discord para tener un saludito en un próximo video. ¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo completar las misiones de estampida de la Horda para conseguir la mochila de Pickle Rick. Así es, gente, el día de hoy se han activado estos desafíos de por acá, con los cuales vamos a poder estar consiguiendo una mochila completamente gratis, que sería la de Pickle Rick. Estas misiones o desafíos tienen por nombre estampida de la Horda y se van a tener que hacer en un modo de juego en específico, que sería el del mismo nombre, que es este de por acá. Les va a salir en los recomendados o en los destacados. La verdad que la lista de desafíos no es muy complicada, sí es un poco tediosa, pero no complicada. Que como pequeña recomendación, antes de ir a ver lo que serían los desafíos de la Horda, les recomiendo que esto lo hagan en equipo, con personas que tengan agregadas, con sus amigos. Ya que aparte de que puede ser más divertido, pues esto va a ser mucho más fácil. Y bueno, ahora sí, vamos con los desafíos. Por si no lo sabes, este modo de estampida de la Horda es un modo de zombies, que vas a tener que enfrentar distintas rondas de estos mismos, y acabar con ellos para enfrentarte a un boss final. Y bueno, el primer desafío nos dice que tenemos que abrir cofres dentro de esta modalidad. No tiene mucha ciencia, simplemente tenemos que abrir los cofres que podamos, en un total de 45. Pasaríamos entonces con el segundo rápidamente, que dice consigue una racha de 50 eliminaciones. Y pues esto es prácticamente hacer 50 eliminaciones con los zombies que vayan saliendo entre rondas. Yo te recomiendo dejar que se acumulen un poco, y después ya tirarles algún explosivo o algo por el estilo, ya que sí es más fácil eliminarlos. Después, el siguiente desafío nos dice elimina monstruos del cubo. Este es de los más sencillos en sí, tenemos que hacer 500 eliminaciones. Yo, por ejemplo, en una partida entera hice casi 400 eliminaciones, así que lo podrías hacer en una partida fácilmente si es que te enfocas a puro eliminar monstruos del cubo. El siguiente desafío también es de eliminar monstruos, solo que con armas paralelas. En esta modalidad vamos a poder conseguir armas del paralelo, que la van a soltar los mismos monstruos, o la vamos a poder hallar dentro de cofres especiales que salen dentro de esta modalidad. Y pues, como nos dice el desafío, tendríamos que eliminar zombies con estas mismas armas. Yo les recomiendo bastante que usen la minigón del paralelo, ya que es una de las más efectivas que hay en esta modalidad. La siguiente misión nos dice que tenemos que ganar 2 millones de puntos en conjunto con nuestro equipo. Esto podría escucharse como bastante, pero créeme que se consigue sencillito. Yo en una partida hice casi 87 mil o 88 mil puntos. Y en equipo suele haber más acumulaciones, así que esto lo puedes hacer fácilmente en un par de partidas, ya que casi que te dan puntos por respirar, te dan puntos por abrir cofres, por eliminar monstruos, etcétera, etcétera. El siguiente desafío que vamos a tener que hacer es el que nos dice gana una puntuación de equipo de al menos 350 mil puntos. Este desafío lo tendríamos que hacer en una misma partida, o sea, sacar 350 mil puntos en una sola. Y igual, como te digo, no es muy difícil. Esto hazlo con amigos. Como te dije antes, te lo recomiendo bastante para que así saques bastante puntuación. Tú enfócate en eliminar a los zombies y créeme que va a salir. Pasaríamos con el siguiente desafío, el cual nos dice inflinge daño cuerpo a cuerpo a los generadores de monstruos del cubo. Bueno, por el mapa van a estar apareciendo estas estructuras de por acá, las cuales les tienes que hacer daño a picotazos. También pueden hacerlo con armas, pero este desafío nos pide específicamente hacerle daño cuerpo a cuerpo, o sea, a picotazo. Parece bastante daño que le tienes que hacer, ya que le tienes que hacer 6 mil de daño, pero créeme que a estas estructuras del cubo les haces bastante daño dándole cuerpo a cuerpo. Así que con un par de estas, pues ya estarías completando este desafío. También tenemos otro desafío que nos dice que tenemos que inflingir daño a la cabeza. Tenemos que hacerlo un total de 75 veces. Esto es uno de los más facilitos. Simplemente dale bien a la cabeza a los monstruos del cubo y así estarías completando este desafío. Y el último desafío nos dice que tenemos que reunir multiplicadores de puntuación. Estas son como unas especies de gemas que vamos a poder ver por todo el mapa de esta modalidad. Y pues lo tenemos que recoger. Son un total de 20. No se hace muy complicado. Y pues ya prácticamente completando 8 desafíos de estos de por acá, estaríamos consiguiendo la mochila de Pickle Rick, que es una recompensa pues buena. Tampoco es excelente, pero está bastante bien. Déjame saber acá abajo en los comentarios qué te pareció esta nueva recompensa de Fortnite, si es que te gustó. Recuerda suscribirte si eres nuevo. Sígueme en mis redes sociales que te dejo los links acá abajo en la descripción. Yo soy el Sax y nos estaremos viendo en un próximo video directo. Hasta luego. Adiós. Bye.